Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de volver a grabar otro video para YouTube Y es que todo se ha reactivado y aquel Alexis con mucho tiempo libre pues ha quedado atrás Con esto me refiero a que estoy volviendo a trabajar O sea, para quien no lo sabe, yo soy pues especialista en marketing digital Aunque bueno, eso a nadie le importa la verdad La cosa es que por eso no he subido videos y también porque me he mudado Bueno, como pueden darse cuenta, esta no es una escenografía que hayan visto en mis anteriores videos Así que bueno, para que lo sepan también me mudé Y recuerden también seguirme en mi Instagram ya que por allí contesto mucho más rápido Y voy a estar subiendo mucho más contenido a partir de ahora El día de hoy volvemos a hablar sobre Vigo Live Y es que a raíz de mis anteriores videos he recibido muchas dudas en mi Instagram Y a través de los comentarios de mis videos de YouTube Así que aproveché que varias agencias me estaban contactando Y recolecté un poco de información para traérselas el día de hoy Hoy te voy a decir cómo ser emisor oficial exactamente y cuáles son los requerimientos Cuánto vas a ganar, te lo voy a decir todo Todo te lo voy a decir en este video Además al final del video te voy a recomendar la mejor agencia que pude conseguir Por su transparencia y por el éxito de sus emisores Pero no nos adelantemos, ya sabemos que a través de las agencias podemos ser emisores oficiales Y para ser emisor oficial tienes que cumplir varios requisitos Pero además hay un reglamento que debes seguir Y es que los emisores oficiales deben ser un muy buen ejemplo para los usuarios de Vigo Live Que no pueden tener contenido de carácter sexual, ni fumar, ni contenido de violencia, ni discriminación, ni alguna otra cosa ilegal Muy importante también es que no menciones, presentes, defiendas o promuevas el uso de cualquier otra aplicación que sea competencia de Vigo Live Como lo pueden ser TikTok, Musical.ly, YouNow y entre otras También te prohíben que tú transmitas dentro de estas aplicaciones Aunque no es que no las puedas utilizar como tal O sea, por ejemplo en TikTok puedes no transmitir en vivo pero sí subir videos Porque es otro tipo de contenido y como que ese contenido que haces en TikTok no es realmente competencia de Vigo Live Entonces, también tomar en cuenta esto También hay otras cláusulas dentro del acuerdo de Vigo Live que dice De acuerdo con el contrato, Vigo Live tendrá el derecho de utilizar tu imagen, tu voz, videos, firmar, avatar, logotipo y la persona con fines comerciales o de marketing Es decir, que te compartirán por sus redes sociales y bueno, en pocas palabras atraerán nuevos usuarios utilizando tu imagen en publicidad Un emisor oficial además debe participar al menos una vez al mes en un evento oficial De no hacerlo, Vigo se reserva el derecho de rescindir el contrato Así que por esta razón también es súper bueno que elijas una buena agencia porque ellas son las que te gestionan los eventos Además, los eventos oficiales son una gran oportunidad para que puedas darte a conocer y puedas atraer a más público Ahora, ¿cuánto tiempo debes transmitir? Debes transmitir mínimo una hora y máximo dos horas y completar 40 horas al mes Esto no significa que no puedas transmitir más Lo que significa es que si transmite 10 horas, por ejemplo, solamente te van a contabilizar dos Para el conteo final de tus horas mensuales También debes tener en cuenta de que se contabiliza cada hora completa O sea, 30 minutos se contabiliza como cero y una hora y media se contabiliza como una hora Así que es importante que tus emisiones duren una hora, dos horas y así sucesivamente Que nunca sea la mitad porque si no pierdes tiempo para tus horas mensuales Ahora vamos a hablar sobre las ganancias En mis anteriores videos les comenté sobre los pagos a los emisores oficiales Muy aparte de lo que ganas en semillas, cuando llegas a una determinada meta, Vigo te da una cantidad de dinero adicional Las metas van desde las 10.000 semillas hasta las 500.000 Y esto es una meta mensual O sea, cada mes debes llegar a esa determinada meta de semillas Tu meta dependerá de cuál sea tu nivel de emisor oficial Y esto te lo voy a explicar ahora bien fácil Antes quiero recordarte que si te está gustando el video, por favor le des a like Y suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos Lo que están viendo en su pantalla es la tabla de requisitos y remuneraciones de los emisores oficiales En las columnas vemos los niveles que hay, la remuneración por llegar a la meta, el valor de las semillas y tu meta mensual Empezarás en el nivel C Aproximadamente cada 3 meses te van a ir subiendo de nivel y tu exigencia mensual ya va a ser más alta Al principio tendrás que llegar cada mes a 10.000 semillas y en tu cuarto mes te van a subir a 30.000 semillas Y así sucesivamente vas a ir escalando como emisor oficial Si no llegas al menos a la meta de las 30.000 semillas, Vigo se reserva el derecho de rescindirte el contrato También te pueden rescindir el contrato si no haces un evento al menos al mes como comenté anteriormente Entre los eventos incluyen el Lifehouse, el PK oficial, los concursos y otros eventos oficiales Que si quieren que les cuente para qué sirve cada uno de estos distintos eventos y cómo se desarrollan Por favor déjenmelo saber abajo en los comentarios Bueno amigos eso ha sido todo por el día de hoy Recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer a través de mi Instagram Arroba Alexis NTP guión bajo Escríbeme un DM y te responderé cuando tenga tiempo También les quería comentar que me he aliado con una agencia que se llama Peti Peti es una agencia genial que te va a ayudar a gestionar tus distintos eventos Y con ella podrás ser emisor oficial Así que por favor escríbeme a través de mi Instagram si estás interesado en ser emisor oficial O emisora oficial Si te ha gustado el video por favor dale like, suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas de mis próximos videos Debería subir un video al menos a la semana ya que siempre lo prometo Así que trataré de hacerlo Nos vemos en la próxima con un video nuevo Adiós 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 Adiós